Tuviste un día terrible en el trabajo. Y te fuiste de compra Marshalls para desquitarte. Tuviste un día súper increíble en el trabajo. Y te fuiste de compra Marshalls para celebrar. Te chocaron el carro. En este punto te fuiste de compra Marshalls solamente porque sí. Pero, ¿será esto normal o serán tendencias de compradores compulsivos? En este episodio te decimos la diferencia. ¡Uy! ¡Cafecito ready! En 3, 2, 1. ¡Saludos y bienvenidos a Café on a Budget! Tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal. Y me acompaña, la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo. Su Hailey Matos. ¿Qué está pasando familia? Episodio 160 de Café on a Budget. Hoy lunes 24 de abril del 2023. Por poco hasta se me olvida qué día es hoy cuando sale este episodio. Estamos felices de que estés por aquí. Gracias por vernos y escucharnos a través de todas las plataformas donde encuentras este podcast, este súper podcast. ¿Cuáles son esas plataformas, don Manolo? No digas nada, yo me las sé. Son Apple Podcasts, son Spotify, YouTube. Y sabes que nos encuentras los domingos y los lunes. Si estás aquí en Puerto Rico por Liberty Puerto Rico, canal 85 y 285, todos los domingos y los lunes a las 4 de la tarde, como ya dije, para que hagas tu double shot de café on a budget. Así que ya sabes lo que tienes que hacer irte por allá. Tú sabes, dale like, share, subscribe, danos un rating y un review si te está gustando el contenido. Como siempre, estamos bien agradecidos de que estés aquí. Y yo estoy feliz de estar a tu lado, don Manuel Vidal. Súper feliz. En el número 160, otro número redondo. Manuel. Para la lista, me encantan los números redondos. Para tu obsesión con los números redondos. Y hoy tenemos, como siempre, un tema que va a estar súper bueno, súper interesante. Sea para ti o no sea para ti, tú vas a querer saber esta información para que, mira, estés al pendiente y sepas qué hacer si te ves en una circunstancia como esta, de que estás quizás comprando compulsivamente o conoces a alguien en esa circunstancia. Yo quiero saberlo todo. ¿Tú no lo quieres saber todo? Yo quiero saberlo todo y más. Y más. Pero tú sabes que yo quiero saber. ¿Qué? Yo quiero saber qué es lo que está pasando. Así que, ¿qué es lo que está pasando, Manuel Vidal? Y es que está pasando. ¿Qué está pasando? Están pasando millones de cosas. Tengo tantas cosas que es increíble. No, no, no. Dame dos o tres nada más. Sí, tuve que cortarlo. Porque, pues, si no, pues tenemos que hacer otro episodio de esto. Como una vez hicimos, hace... En algún momento hicimos uno que sabe de qué está pasando. Sí, no, pero... No, y después la gente se enoja porque dicen ¿Qué está pasando? Está muy largo. No sé. Pues sí, vamos a hacerlo más largo. Porque esta es la sección favorita de todos los niños. El qué está pasando. ¿Qué quieren saber los niños hoy? Según Credit Karma, la deuda de tarjeta de crédito promedio de los millennials aumentó 29%. ¡Damn! Eso es aproximadamente a 5.800 dólares. Y para los Gen Zs, aumentó un 40% a 2.800 dólares en promedio de deuda de tarjeta de crédito. O sea, en promedio, los millennials tienen más o menos 5.800 dólares en deuda de tarjeta de crédito. Y los Gen Zs, 2.000 que 800. El punto es el aumento. Son 29%. Eso es un aumento bien grande. Y 40% ni se diga. ¡Uf! Y la razón para esto... La razón para esto es porque... Y esto es de acuerdo a la misma encuesta. Ajá. Es porque los millennials y los Gen Zs le están pichando a las finanzas. Esto no es que tú lo estás diciendo. No, no, no. Es que esta es tu opinión. No, no. Esto es parte del estudio. Sí. Esa es la razón. Uy. Ese avoidance. Es que yo entendería... Porque... Estamos evitando mirar las cuentas. Es así de simple. Es que es estresante. Yo creo que... Yo no estoy justificándolo, claro está. Pero es estresante cuando tú empiezas a ver esa deuda subir. Y sea por las razones que sean. Que también hemos visto en otras estadísticas. Que no necesariamente es por la inflación. Claro, la inflación tiene que ver. Pero es que también estamos sosteniendo un estilo de vida bastante... Sí, pero cuando usamos la inflación para justificar el gasto. Y para justificar tomar todavía más deuda. Porque lo que hacemos es ponernos gringolas. Y es como que... Sí. Si yo no lo veo, no existe. Si yo no lo veo, no existe. Y mientras yo pueda pagar ese... Hacer ese pago mínimo, pues el balance sigue subiendo. Que tú sabes cuál es el pago mínimo de $5,800 más o menos, mal tasado. $170 dólares al mes. Del pago mínimo. Esto significa que tú no estás haciendo... No le estás haciendo mella a ese balance. Y tú contigo en eso tienes que sacar $170 dólares al mes. Para cubrir con ese gasto. Así que piensa en esto. Yo pienso que hay que comenzar a prestar la atención. Mirar esos statements. Y dejar de picharle. Porque a fin de cuentas, esto no hace que el problema se vaya. Y esto va a estar bien relacionado con lo que estamos hablando hoy. Ok. Me interesa. Me interesa. Me interesa. Pero también de la misma encuesta de Credit Karma. Sale que 27% de las personas mayores de 59 años no tienen dinero ahorrado para el retiro. Tengo 59 años y no tengo un peso en el retiro. Lo que me hace pensar esto es, ¿cuál es la situación de los jóvenes? ¿Cuál es la situación de los millennials y los Gen Seas? Si las personas que tienen 59 años no tienen, tienen cero para el retiro. Imagínatelo a ellos que ni siquiera están pensando en el retiro. Mira, yo creo que yo esperaría que quizás, no esperaría. Yo sé que en su mayoría los Gen Seas no están quizás pensando en esto, en el retiro a lo que me refiero. Los millennials tampoco, pero deberían. Si tú eres millennio, hace rato que tú deberías estar pensando en tu retiro y pensando de qué manera tú comenzarás a contribuir significativamente a este retiro. Me causa un poquito de conflicto el hecho de que se habla mucho de que las personas, quizás estos boomers que están próximos a retirarse, muchas veces no han creado su patrimonio o no han sostenido su patrimonio porque se han dedicado quizás a sostener el estilo de vida de su hijo. Eso se ve mucho. Yo por lo menos vi eso mucho en Estados Unidos viviendo allá. Pero si ese es el caso, entonces tenemos boomers que no están preparados para retirarse en ocasiones porque quieren sostener el estilo de vida de sus hijos, pero sus hijos tampoco están en una posición financiera favorable. Eso está un poquito difícil de digerir. Claro, porque entonces ahora los hijos están dependientes de esa ayuda de los padres. Y entonces tampoco están pensando en el retiro porque todavía tengo a papi y a mami que me están vaqueando como que la mitad de los gastos. Y vemos millennials en estas todavía. Hay millennials que están en estas y tú sabes que ya los millennials estamos pushing los 40. Nosotros somos early millennials y ya nosotros estamos bien cerca de los 40. Mi gente, tú estás en tus 30s, ya tú tienes que ponerle... Tú eres un manganzón, como dicen por ahí. Tú no estás en edad de esperar que tu papá o tu mamá o que nadie te esté resolviendo. Es tu responsabilidad. Ya tú eres un adulto. Hay que comenzar a mirar y a tomar decisiones serias sobre tu situación financiera porque tus padres no van a estar allí toda la vida. Y cónchales, también ellos necesitan, ¿verdad? Encargarse de su propia vida en vez de encargarse de nosotros. Exacto. La vida de ellos se pone... Pues tiene un grado de complejidad. Claro. Que ellos pues no lo tenían antes y ahora lo tienen. No, enough. Enough. Tienes 30 y pico de años. ¿Cómo es? Tienes que cortar ese cordón y tienes que mover hacia adelante. Así que vamos a prestarle atención a esto. Uy, qué fuerte. Eso está bien loco. Pero mira, los bancos finalmente, finalmente van a tener que empezar a pagar más a los depositantes. A las cuentas de retiro, a las cuentas de ahorro y las cuentas de depósito. ¿Cómo así? Porque resulta que después del problema que tuvo SBB, Silicon Valley Bank, que ahora mismo se me escapa el número de episodios del que hablamos. No, pero lo averiguamos ya mismo, no te apures. Sigue hablando y que yo lo encuentro. Pero el punto es que cuando cayó ese banco, las personas pues se asustaron de que voy a perder mi depósito. Entonces, lo que hicieron fue moverse entonces a los bancos más grandes, a mover esos depósitos allá. Entonces, los movieron a Wells Fargo, a J.P. Morgan, a Goldman Sachs, a Bank of America. Exacto. Que son los bancos enormes, los superbancos, los too big to fail. Sí, los too big to, quote unquote, too big to fail. Exacto. ¿Qué sucede? Entonces, los bancos regionales, los bancos más pequeños, se quedaron entonces pues sin muchos depósitos. Entonces, ahora para competir por estos depósitos, ellos van a empezar a subir los intereses que pagan por las cuentas de ahorro, por ejemplo, por los certificados de depósito. Ahora mismo ya hay bancos por ahí pagando 5.5% en certificados de depósito, que ya ahora mismo está bastante, yo diría que poquito por encima de la inflación, que eso casi nunca pasa. Casi nunca pasa, exactamente. Entonces, lo que yo estoy entendiendo entonces es que estos bancos, que no son los too big to fail necesariamente, se sienten ya en la presión de comenzar a subir esos intereses para entonces comenzar a llamar la atención nuevamente de la gente que se fue corriendo dado a los colapsos de los bancos. Mira, Manolo, el episodio fue el 155. El 155. Donde estamos hablando de los bancos colapsando en el 2023. Dale para allá para que conozcas todos los detalles. Mira, ahora mismo, Apple entró entonces al juego de las cuentas de alto rendimiento. De ahorros. Y va a estar pagando un 4.15%. Esto no es Apple, ellos están baqueados por Goldman Sachs. Entonces, Goldman Sachs es lo que va a estar trabajando esto en la parte de atrás. En la parte financiera. Que son los mismos dueños de Marcus, que otro, otro, este, otra aplicación, otro banco online, que también era Power por Goldman Sachs. Yes. Y ahora Goldman Sachs... Quedaba muy buen rendimiento, de hecho, en sus cuentas de ahorro de alto rendimiento. Era de los que más estaban pagando, pero ahora ellos se van a quitar de Marcus y yo creo que van a vender Marcus. Eso es lo que se está hablando. Ok. Porque ahora ellos se acomodaron aquí con Apple. Y ahora sí que con Apple van a tener un billete. Yo no sé. Esto está al garete. Apple está bastante rankeado con esto. Yo no sé. Mi pregunta en ese momento era... Ok, eso si yo pongo mi dinero en una cuenta de ahorros de Apple, ¿mi dinero va a estar asegurado por el FDIC? Sí. Y parecería que sí. La respuesta a eso es sí. Interesante. Interesante. De verdad que esto para mí es como que no me cabe en la cabeza, pero ese es el mundo en el que vivimos hoy día. Pero sí. La cosa es que ahora mismo hay bancos que ya están pagando más del 5% buscando esos depósitos. Porque ¿qué sucede? Cuando tú cambias tus depósitos, tu dinero, lo cambias de banco, lo pusiste en West Fargo, ahí se queda. Sí, seguro. O sea, ahí se queda porque tú no cambias. Se le hace bien difícil a la gente cambiar su dinero de un lado para el otro. Tacho. Cuando nosotros cambiamos, nosotros tuvimos, yo creo que fue Bank of America en algún momento, ¿verdad? Y lo cambiamos a otro banco para tomar ventaja de altos rendimientos en nuestras cuentas, etc. Nosotros tuvimos que ir a la oficina de Bank of America, sentarnos los dos, llenar un montón de papeles, lidiar con el hecho de que ellos te preguntan ¿Por qué lo vas a sacar? Y que traten de convencerte de que no saques el dinero. Bueno, es todo un protocolo. Y pues eso yo creo que le quita el incentivo a la gente de ir a hacer el trabajo. Yo supongo que quizás después de COVID eso cambió un poco porque entonces ya era menos gente que estaban recibiendo las sucursales. Quizás algo de lo que ya se adoptó, pero todavía no estoy tan seguro. Por lo menos en Puerto Rico tú tienes que ir al Banco Popular para hacer casi cualquier cosa. Mene, Tacho, yo no voy a empezar a hablar de eso porque nada en contra del Banco Popular, pero mira que se lo ponen a uno difícil. Pero mira, yo te voy a decir que en Puerto Rico, por ejemplo, ese proceso va a ser mucho más lento que en Estados Unidos. El proceso de aumentar el rendimiento. El proceso de aumentar los intereses, las cuentas de ahorro y todo esto. Ok, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque aquí no tomamos acción. Porque aquí aceptamos, aquí aceptamos lo que el banco, en los términos del banco, cuáles sean. Pues. Lo aceptamos porque sí. Ahora mismo hay opciones. Ahora mismo tú te puedes ir con Ally, tú te puedes ir, qué sé yo, Marcus, Apple, con quien sea, te va a dar más dinero que el Banco Popular. Pero nosotros no estamos dispuestos a hacer ese cambio. Nos quedamos con nuestra cuentita en el Banco Popular. Así, bueno, por eso mismo, porque es trabajo, ¿verdad? Porque es trabajo, aun cuando ese trabajo te va a dar un beneficio. Aquí mismo hay gente que busca, ah, no, yo necesito que tenga sucursales aquí, aunque sea una física. Pues mira, tienes PenFed, tienes BCU. Esta gente, pues, está por lo menos dándote un rendimiento que no es punto bicicleta. Si tú vas y sacas tus depósitos de Banco Popular y los pones en PenFed, por ejemplo, pues el Banco Popular se va a ver obligado a pagarte más por los intereses. Es así de fácil. Esto es oferta y demanda. Exactamente. No es una cuestión que estamos en contra o a favor de ningún banco. La realidad es que cualquier banco que esté asegurado que te pueda dar un mejor rendimiento y tenga un Customer Service decente, pues debe ser mejor que la alternativa que básicamente no te está dando nada por tu dinero en ese banco. Ahora mismo los certificados de depósito en Puerto Rico, yo todavía no sé cuánto están pagando. Yo sé que están pagando bien, bien bajito, pero cuando tú entras a la página, ellos no te dicen ahí cuál es la tasa de interés. Ellos te obligan a llamar o a ir a una sucursal o algo así. Pero en Estados Unidos, el Banco Popular está en Florida. Si tú vas a la página de Florida, ahí están los que ellos están pagando por los certificados de depósito y ellos ahora mismo tienen certificados de depósito al 4.9%. Pero eso es allá. Eso no aplica aquí. No. De verdad. Bueno, si alguien sabe de esto y nos puede confirmar o negar esta información, hágalo en confianza. No aplica aquí. Los websites son completamente diferentes. Sí, sí, sí. No, yo sé. Me di cuenta de eso. Es algo bien interesante. Busque usted por ahí, el Banco Popular, y busque sus websites en inglés para que vean. Son entidades casi separadas. La misma, pero son separadas. Ok. Pues no sé. Es bien interesante, pero el punto es que afuera te lo anuncian, para allá. ¿Por qué? Porque ellos están allá en este juego. Claro, sí. Con los demás bancos. Sí, están dentro del juego, pero aquí ellos son los que están liderando el pack. Exactamente. So, si nadie más sube intereses, pues ellos no tienen nada que hacer. Exacto. Pero aquí tú vas a ver lo mismo en First Bank, lo mismo en Oriental. Tú sabes, todos están en lo mismo. Exactamente. Aquí, en realidad, la lección es que usted vele por su dinero y usted merece que por sus ahorros les den un rendimiento por lo menos decente. Y en estos lugares, no necesariamente... Aquí, en Puerto Rico, yo no he encontrado todavía ningún banco que me dé un rendimiento decente en mi cuenta de ahorro. No. Y eso, pues, para mí, personalmente, no es aceptable. A ver, yo puedo decir todo lo contrario. Aquí me cobran por tener una cuenta de cheque. Yo todavía en mi... Bueno, no voy a entrar en ese detalle porque me voy demasiado lejos. Pero el hecho de que a mí me cobren 5 o 10 dólares todos los meses simplemente por darme el servicio de banking. O sea, tú no estás haciendo suficiente con el dinero que yo estoy poniendo en esa cuenta. Que tú estás invirtiendo, que estás... No. Encima de eso, me tienes que comprar... Me tienes que cargar mensualmente simplemente por tener una cuenta contigo. Claro. Costas operacionales. Ay, mira. No puedo lidiar. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque me pongo de mal humor rápidamente. Mira. Aquí, hablando de la avoidance que estábamos hablando hace un ratito, de que los millennials no miran las cuentas y toda la cosa. Yo creo que esto va... Los millennials hartos de odio con Manuel. Somos millennials también. Somos millennials también. Relax, relax. También he estado en eso. También le he pichado las finanzas. También le hemos pichado. También le hemos pichado. Mira, pero eso... El problema de esto es que no podemos arreglar algo que no estamos viendo. Sí. Entonces, si tú no miras tu situación, pues no hay manera de que tú puedas arreglarla. Lo mismo con las compras compulsivas. So, las compras... Todos compramos, ¿verdad? Claro. Todos tenemos que consumir de una manera u otra. Esa es nuestra economía. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es bien difícil ver las compras compulsivas porque es algo que es socialmente aceptado hasta cierto punto. Y culturalmente más aún porque hay culturas que quizás it's not a big deal, pero hay culturas donde sí vemos el hecho de que tú compras como algo deseado, que no se ve, no se toma quizás a mal en la mayoría de los casos. Y yo pienso que aquí, en algunas áreas, aquí en Puerto Rico, es bastante así. Sí. Y es como que, wow, estamos comprando de nuevo. ¡Qué chévere! Mira, yo traigo este tema porque hace tiempo lo tenía en mente y ya lo tenía... Lo tenía por ahí. Marinando. Marinando. Pero entonces, en estos días, una muchacha por Instagram, que ella se llama Valeria, me envió esa sugerencia como que, oye, ¿por qué no hablan de los compradores compulsivos? Y yo la leí a ella y es como que, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar de los compradores compulsivos. No, mira, es un tema necesario. Y aquí hay que tomar este tema con seriedad porque es un tema serio. Pero también es importante que nos volvamos conscientes de que esto existe, de que es posible que tú lo veas a tu alrededor, de que es posible que en nosotros, que en ti haya algo de esto. Y la idea de esto no es ni avergonzarte, ni hacerte sentir culpable, ni hacerte sentir mal porque quizás tú tengas algunas de estas características, sino empoderarte a que tú prestes atención a qué es lo que está causando estas características para que puedas entonces transformarla y cambiarla en quizás unos hábitos que te permitan tener la calma, la paz mental, ¿verdad? Y la situación y la estabilidad financiera que tú mereces tener, a fin de cuentas. Por eso es que vamos a hablar de esto. Así que no lo tomen a mal, viene con mucho cariño para ti. Y vamos a hacer muchos chistes sobre esto. ¿Tú vas a hacer muchos chistes? Sí. Yo no tengo chistes, pero vamos a ver. A mí me estoy diciendo cosas bien locas hoy. Cuéntame, cuéntame de esto. Pero mira, 6% de la población se consideran compradores compulsivos. Estos son los que llamamos los chopaholics, compulsive buying, ¿qué otra manera? Bueno, a fin de cuentas, antes esto se le conocían a las personas como que con trastorno de compras compulsivas. Exacto. Pero sí, en general los chopaholics, aquí se conocen los marchaleros. Ah, será, sí, sí, sí. Si tú eres marchalera, no me lo tomas a mal. No te estamos diciendo que tú eres compulsive buyer, pero yo estoy segura que hay muchas cosas. Y ahora que tú dices marchalera, yo estoy seguro que también hay marchaleros, pero 92% de las mujeres, o sea, el de ese 6% que son compradores compulsivos, el 92% tienden a ser mujeres. Entonces, una gran mayoría de estas personas que tienen estas tendencias son mujeres, casi todas. Y hace sentido porque las mujeres, nos guste o no, tienden a tomar las decisiones financieras en la casa. Pregúntale a cualquier vendedor que esté vendiendo cualquier cosa, lo que sea, pueden ser crema, pueden ser placas solares, no sé. Auto, lo que sea. Lo que sea, cuando va a una pareja, siempre se dirigen a la mujer. Yes. Hay unas estrategias ahí bien interesantes que yo no las sé, porque esa no es mi área de expertise, pero sí, porque aún cuando sea comprar un auto para tu esposo o para otra persona, tú eres quien da la última palabra. Ahora, el problema está cuando tú como mujer das la última palabra y no estás consciente de las decisiones que estás tomando o cómo esto puede impactar las finanzas de tu hogar. Esto realmente no es un problema, que sean las mujeres. El problema es que si son las mujeres, pues más vale que hagas una buena decisión. Y que todo el mundo esté consciente, porque a fin de cuentas yo no siento que sea solamente las mujeres quienes deben tomar la decisión. Es que son las que dan el sello final. El sí o el no lo dan ellas, típicamente. Cuando ellas dicen no, está bien difícil que la pareja vaya y haga la compra aún cuando la otra persona dijo que no. En la mayoría de los casos no es así como se ve. Este problema de compradores compulsivos predomina en los países desarrollados. En Estados Unidos, en el Reino Unido y en Canadá, principalmente. ¿Hace sentido? ¿Verdad que sí? ¿Hace sentido? Porque ahí, esa cultura está allí, son más desarrollados, hay más quizás, hay más espacio para consumir. Y a pesar de que esto tiene todas las características de ser un trastorno psicológico, pues lo removieron. No está reconocido oficialmente como una condición de salud mental. Ok. Eso es interesante. Eso me parece que en algún momento sí fue reconocido como una condición de salud mental. O sea, tengo entendido que hasta el 2013 y ahí se removió. Ok. Entonces, las razones para esto dicen que no hay mucha investigación, que no hay suficiente research. No hay data suficiente. Y esto soy yo argumentando acá. Aquí la cuestión es que esto es algo normal. Se ve como algo normal. Es bien difícil diagnosticar esto. Ya. Porque todos, todos compramos y no sabemos dónde está esa línea. Claro. Y entonces tú tienes que, ay, tú tienes que hacer un estudio bien ahí específico y no es tan fácil. No es tan fácil. Es como tú lo dices. Si todos compramos y muchas veces todos compramos constantemente, ¿cómo tú vas a saber delinear uno del otro? Y eso requiere un poquito más de ciencia. Exacto. Y aquí te vamos a decir cuáles son las, todas esas características y eso. Pero este comportamiento tiene muchas, muchas consecuencias. Entre ellas es que estas personas tienen deudas, pero muchas deudas. Ok. Esta gente, estas personas tienen un problema serio con esto. Claro. Y no pueden pagar sus deudas. Claro. Pues piensa que, piensa, no estamos hablando en este caso de la persona normal que de vez en cuando va y usa su tarjeta de crédito para comprarse algo. O que de vez en cuando te dio un impulso y compraste un artículo por impulso, por emoción. Yo creo que todos hemos estado en esa posición en algún momento. En este caso estamos hablando de las personas que constantemente caen en ese patrón. Y digamos que quizás tú tienes 3, 4, 5, 6, 7 tarjetas de crédito, pues siempre vas a tener la capacidad de ir y comprar y comprar y comprar. Y ahí es cuando entonces cae en este problema de deuda. 5,800 en deuda no es mucho dinero para las personas que tienen este problema. Ahora mismo no. Mira, estas personas también experimentan culpas sobre sus compras. Ellos no se sienten bien de hacer todas estas compras. Estas personas tienden a recibir críticas de su familia y amigos sobre sus compras. Entonces ellos enfrentan el juicio de las personas alrededor, lo cual obviamente no te ayuda en nada. No, te ayuda y agrava el sentimiento de culpa o de vergüenza que puede haber con el hábito. Y encima de eso puedes tener problemas legales sobre deuda. O sea, pues no estás pagando las deudas, te demandan, ahora estás en el tribunal con esto. Y un porcentaje de ellos también llegan a tener líos legales, pero a nivel criminal. Uff. Esas son las consecuencias de esto. Qué fuerte. Van desde, o sea, desde, ah, tengo muchas deudas que puede... Es que esta es la cosa. Yo pienso que esa es la base de todo. Tú empiezas a acumular deudas, esto te puede llevar por un espiral bastante oscuro, bastante rápido. Así que vamos a prestar atención a esto, ¿verdad? El que tú tengas muchas deudas quizás no significa que tú estés lidiando con esto, pero siempre es bueno ir y mirar y ver. Ver en cómo, en qué lugar del espectro quizás tú te encuentras con respecto a las compras compulsivas. Entonces, esto, esta compulsión cae dentro de lo que se conoce como el comportamiento obsesivo-compulsivo, el trastorno obsesivo-compulsivo. Eso es lo que le llamamos el OCD. Y esto, obviamente, yo no soy psicólogo, no somos psicólogos ni nada de esto. Y no estamos diagnosticando a nadie. No estamos diagnosticando. Por favor. Esto es lo que dice la psicología sobre esto. Por eso ellos decidieron, ah, no lo vamos a hacer, no lo vamos a poner aparte, vamos a ponerlo ahí adentro porque eso es como un síntoma de OCD. Ok, ok. Interesante. So, ok. Ahora entonces me estás diciendo que cae dentro de lo que se conoce como OCD o comportamiento obsesivo-compulsivo. Y va por algunas fases. So, y yo creo que estas son fases que yo creo que podemos reconocer a veces, si uno está bien pendiente. Cuéntame de las fases. Mira, la primera fase de esta compulsión a las compras es la anticipación. ¿Qué significa anticipación? O sea, tenemos pensamientos obsesivos o una preocupación con tener algún artículo o con el acto de irle compras. Estamos como que no podemos dormir. Yo no puedo dormir esta noche pensando en que mañana voy a comprar esta blusa o este pantalón. O voy para esta tienda. O voy para Marshalls. O estoy saliendo de... O ahorita salgo del trabajo y me toca y voy para las tiendas. Exacto. Eso mismo ha pasado con el gimnasio. Sí. Literalmente. Esto yo creo que puede pasar con muchas cosas, ¿verdad? Pero el gimnasio no te va a dejar con un jebolu de deuda, ¿verdad? Exacto. Esa es la diferencia. Que esto puede darte unos beneficios quizás un poquito más positivos. Exacto. Puede ser enfermizo también, pero anyway, eso es otro tema. Otra fase es... La otra próxima fase es la preparación. Aquí es donde tú planificas a dónde vas a ir a comprar. Cómo te vas a vestir. Qué tarjeta de crédito vas a usar. Oh, wow. Y hablando de eso de cómo vestirse. Eso aquí en Puerto Rico es una loquera. Porque aquí yo voy al supermercado y todo el mundo está vestido, pero te digo, como que eso es para ir a comprar lechuga. Nene. Es gracioso porque es que aquí la cultura es así, lo sabemos. Los latinos somos así. Yo me acuerdo de ver los videos estos de LeJuan James cuando él hacía estos videos de la mamá que juzgaba a la hija porque tenía el moño y estaba vestida bien al garete. Pues así es. Yo sé que mi mamá era así. Ella me veía y me decía, nena, ¿así tú vas a salir? No, de así tú ni vas a salir para afuera. Y era como que literalmente ir a comprar leche a la panadería, ¿me entiendes? Es algo cultural. Imagínate aparte de shopping. Exacto. Es como ir a anguiar. Te tiras la tela para ir de shopping. En el supermercado yo los veo. A mí, por lo menos ahí, ahí hay un montón de extranjeros que van en chancletas. Bueno, porque estás aquí en Aguadilla. Y esto es como que la gente se cree que esto es un beach town. Es como que increíble. Es una cosa súper loca. Pero también nosotros nos acostumbramos a vestirnos como nos da la gana, literalmente. Yo puedo salir, no me tiro en pijamas, pero bastante cerca. Me puedo tirar a la calle. A mí no me da vergüenza que me vean así o engreñado o lo que sea. Pero mi mamá, que tú sabes que para ella eso antes por lo menos era bien importante, ella me decía, ay, es que tú estás criástilo americano. Porque pues en Estados Unidos nadie te conoce, a ti no te importa. Tú sabes cómo te da la gana y se acabó. Pero es que todo el mundo sale como... En el supermercado tú no vas a ver a nadie bien vestido. Todo el mundo parece que se levantó de la cama. Sí, porque eso fue lo que pasó. Y no se lavaron los dientes y siguieron para el supermercado. Sí, fueron y compraron y se fueron para la casa y no pasa nada. Pero aquí tú haces eso y en algunos lugares te pueden quemar bastante. Si te importa, ¿verdad? El punto es que como parte de este proceso, de esta fase de las compras compulsivas, está esa fase de prepararte. Inclusive pensar qué es lo que te vas a poner parte de shopping. Exactamente. Y la tercera fase es shopping. Es irte de compras. Y aquí es la experiencia de ir de compras. Que tú estás... No pudiste dormir. Imagínate cuando llega el día. El nivel de excitement que tú sientes es una cosa increíble. Y a veces... Y a veces hasta estímulo sexual te puede provocar. Mira qué interesante. Yo no sé qué cosa tú puedes ir a comprar que te cause ese... Ese estímulo. Ese estímulo sexual. No, seguro que sí. Yo pienso que hay muchas cosas que te pueden causar estímulo sexual. Yo pienso que... Porque acuérdate que es un estímulo bien similar a otros tipos de estímulos que son placenteros. Es el placer de tú ir y hacer la compra. Es una compra orgásmica. Sí. Yo estoy segura de que hay compras orgásmicas. Yo estoy segura de eso. Estoy segura de eso. Así que, bueno, hay algunas que sí son compras orgásmicas. Pero artículos quizás en el shopping, en el mall. Es una experiencia bien interesante. Fíjate, yo tengo que aceptar... Hace tiempo que yo no iba al mall. Y fuimos a Plaza del Caribe los otros días en Ponce. Y para mí fue bien interesante porque ese mall ha cambiado mucho. Y tiene un vibe distinto y me gustó. No es que yo quería ir y comprar, pero... Hacía décadas que no iba. Hacía décadas que no iba. Y tener esa experiencia después de mucho tiempo fue como cool. Fue como placentera de cierta manera. No era orgásmica, pero era bastante placentera. Y no compré... Yo no compré prácticamente nada. Hacía décadas. Helado. Así que yo puedo pensar que a alguien que le encanta irse de shopping, eso tiene que ser otra cosa. Yo por lo menos... Si yo voy al mall, es como que yo ni entro a las tiendas. Como que ni siquiera me da deseo de entrar. A mí me da... A menos que, de verdad, fue que yo fui a buscar algo que yo necesitaba. A mí me da pereza. A mí me da pereza. Pero yo ni... Yo no quiero hablar con nadie allí. Cuando me dicen, ¿te puedo ayudar? Como que... Ojalá que no. Tú no quieres hablar con nadie. En la mayoría de los casos, anyway. Así que eso no hace diferencia de si estás en el mall o no. Mira, la última fase. Ajá. Nos estamos yendo, pero demasiado lejos. La última fase es el gasto. Cuando te toca ir a la caja registradora a pagar tú lo que sea que fuiste a comprar. Completar esa compra. Y ahí es donde... Hasta ahí llegó. Llegaste hasta allá arriba. Ese es como que... Tiene el climax. Exacto. Esto es el orgasmo. ¿Qué pasa después del orgasmo? Puede que te quedes dormido. Pues esto es lo que pasa. O quizás despiertas y te das cuenta de que... Ya, che, que clase de papelón con esta persona. Mira, pues llega una caída en el mood. Estrepitosamente. Y llega a los sentimientos de culpa y remordimiento. ¿Ok? Porque ya quizás compraste algo que tú necesitabas, que tú no querías o no sé. Simplemente el acto de pagarlo pues te puso en ese... Claro, claro. Se conoce como buyer's remorse en el buen español. Y también el sentimiento de culpa es bien normal, ¿verdad? Porque fuiste a través de toda esta experiencia. Piensa que tú estás anticipándolo desde los días antes. Preparándote. Planificándolo todo en tu mente. Voy a ir aquí. A veces hasta tú... Esta es la ropa que me voy a poner. Y esta es la combinación. Y estos son los zapatos. Porque me voy a comprar otro zapato. Y me voy a llevar unas medias para asegurarme de que me puedo medir. X, Y, Z. Tienes ese proceso. La interacción con los vendedores. Cuando vas a un mall, ¿verdad? Y ellos están allí súper ahí dispuestos a ayudarte para venderte y toda la cosa. Y te compras los zapatos. Y estás feliz. Y tienes unos zapatos bellos y brutales. Pero ahora ya saliste. Ya llegaste a tu casa. Y ya el sentimiento se acabó. Se fue toda esa dopamina. Lo que pasa con la dopamina, ¿verdad? Es que tienes el high. Tienes ese pico en tus emociones. Arriba, bien alto. Como si fuera una nota de cualquier droga. Sí, sí. Como las apuestas. Sí. El alcohol. Sí. Y la cosa con la dopamina, ¿verdad? Es que mientras más alto se hace estímulo, más duro cae. Más el bajón, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con las personas que son adictos a heroína y este tipo de cosas. Que están buscando el high súper alto. Y pues ya no lo consiguen. Y nunca llegan. Y nunca llegan. Exactamente. Claro, no es lo mismo. Pero la idea, el sentimiento, esa respuesta fisiológica, sí es bien parecida cuando se trata del shopping. So, los compradores compulsivos tienden a ir solos de compra. Ellos van al centro comercial, ellos van al mall, pero ellos tienden a irse solos. ¿Por qué? Porque se avergüenzan. Recuerda que estábamos diciendo de que enfrentan muchas críticas de la familia, de los amigos. So, you get isolated. Claro. No, pues tú no quieres que te critiquen. Tú no quieres que la gente esté pendiente de lo que tú estás haciendo para que te critiquen a fin de cuentas, ¿verdad? Y tu acción no va a parar porque es que eso es lo que te da ese high. Eso es como, pues, los adictos a la comida que se esconden detrás de un drive-thru cuando salen del trabajo para que nadie los vea y comen un montón allí. Exacto. Toda la cosa. Exacto, exacto, sí. Y yo pienso que, o sea, mi gente, todos hemos estado aquí de una manera u otra, a ciertos niveles, ¿verdad? En el espectro. Yo recuerdo que yo estaba tan acostumbrada a este hecho de que tú vas y tú compras lo que tú quieras, que a mí, algunas de estas cositas, yo puedo reconocer haberlas sentido. Quizás no tanto la anticipación o quizás no tanto planificar cómo me voy a vestir para irme de shopping o qué tarjeta voy a usar, pero ese ciclo de hacer la compra y tener ese high e irme por ahí bien feliz para la casa, para después llegar a la casa y ver los artículos y estar como que, meh, como que no, no, no me tripean. Yo desarrollé una apatía a todo eso, que nada de eso, nunca sentí, nunca sentí nada de eso. Pero, anyway, ahora tenemos, ahora tenemos las compras online. Eso tiene que estar empeorando esta situación de maneras increíbles, porque si antes te daba vergüenza, pues, ir al mall con alguien, ahora no tienes que ir al mall. Hay gente, y me han dicho que se levantan a las 2 de la mañana para poner órdenes en Amazon. Y eso, porque alguien que vieron durante el día, se acordaron por la noche y tengo que ir a comprarlo. Sí, yo puedo ver cómo las compras online y este Amazon, o sea... Es algo tan fácil. Por lo menos aquí en Puerto Rico es un poquito más complicado porque no llegan tan rápido, pero ahora mismo en Estados Unidos en 2 horas te llega el paquete. Sí, nene, aquí no hay Amazon. Que diga, hay Amazon en alguna área, no es tan rápido como allá, que allá en 2 horas literalmente te llega un paquete, lo cual es mind-blowing. Pero aquí, como quiera, la gente está dispuesta a esperar 30 días porque te llega un paquete allá de china, de ropa, una loquera de esas, ¿me entiendes? Y se siguen haciendo las compras. Tú sabes lo que sucede aquí, que hay veces que se tardan tanto esos paquetes que al momento que llegan, tú hasta te olvidaste que existe esa compra. Y como no estás monitoreándolo en tu presupuesto, no te... Y cuando llegas, tú dices, me llega un paquete y no sé qué puede hacer. ¿Por qué lo digo? Porque me ha sucedido. Se tardan tanto en llegar que hasta se me olvida que viene por ahí. Mira, este problema, este problema puede llegar a tal nivel, a tal nivel de que tú puedes tener, y yo he visto estos closets, llenos, llenos que no cabe nada allá adentro. Y de artículos con todo, como con los tickets, con las etiquetas, y los precios y toda la cosa, nunca los usaron. Pasa mucho. Nunca, nunca los usaron. Y esto, estas personas tienden a desarrollar tendencias de hoarding, que son los acumuladores. Yes. Ellos lo que hacen es seguir acumulando cosas, seguir poniendo cosas en el closet de la manera en que ellos puedan. Tú sabes que sucede también, y no necesariamente este es el caso todo el tiempo, pero en algún momento yo creo que esa misma culpa te hace quedarte con el artículo, aun cuando no lo vayas a usar. Sí. Porque es que ya yo gasté los chavos. Sí. Y no que gastaste los chavos, es que chances son de que todavía los debe. En muchas ocasiones todavía debe ese dinero. Y de eso vamos a hablar ya mismito. Ok. Me adelanté mal a mí. Este, les da, les da, les da euforia hacer la compra, pero no necesariamente por tener el artículo. Por eso es que está el closet lleno de cosas que no han usado. Ya. Es como que es, el punto es ir y hacer la compra. Y como te dije, ¿verdad? Me he visto, me he visto de cierta manera en eso, de la euforia de la compra para después darme cuenta de que no me gustó lo que compré. Es increíble. ¿Qué más? El estrés, la soledad, la baja autoestima, emociones negativas, todo eso provoca que este comportamiento, este comportamiento porque usan el shopping para lidiar con algún vacío que tengan en su vida. Exactamente. De nuevo, cualquier adicción, básicamente. Ya. Y aquí lo importante, ¿verdad? Es que cuando estamos dándonos cuenta de que tenemos algunos de estos patrones de conducta, no se trata de juzgarnos, ¿verdad? Porque ya suficiente gente quizás te está juzgando. No seas tú otra persona en adición a los demás, ¿verdad? Pues esa es la peor manera de lidiar con la situación. Sí, sí. Trata de no juzgarte. Trata de verte quizás con curiosidad. Y una pregunta que yo aprendí siempre para lidiar con este tipo de cosas es ¿qué hay debajo de esto? ¿Qué hay o qué hay detrás de esto? ¿Estas compras me están causando o me siento con estrés o me siento que la soledad, siento que esto de verdad está causando mis compras? Pues, ¿qué hay detrás de ese estrés y de esa soledad? O quizás no te has dado cuenta de que lo que sientes es estrés y soledad o un vacío emocional y lo que te estás dando cuenta es que estás haciendo muchas compras. Pues, pregúntate, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todas estas compras? ¿Qué es lo que estoy tratando de lograr, de llenar, de sanar con estas compras? Mira, estas personas... Ahorita estuvimos hablando de que compran, de que tienen mucha deuda. Lo que pasa es que ellos compran con crédito porque les da estrés, porque pagar les da estrés. Ahora, con el crédito, con una tarjeta de crédito, yo no siento que yo estoy pagando por el artículo que estoy comprando. Porque comprar en cash, en efectivo, es mucho más doloroso que llevártelo a crédito. Wow. Porque tú sientes que este es dinero que ya tú no vas a tener. Exactamente. Ese es dinero real, pero la tarjeta de crédito no es dinero real. No se considera dinero real. Y tú pasas la tarjeta de crédito y tu cuenta de banco no bajó, ¿verdad? Tu cuenta de cheques no bajó. Por ende, es casi como si no hubieses utilizado el dinero. Eso, esa es la principal fuerza psicológica de las tarjetas de crédito, es que separan el placer de comprar del dolor de pagar. Uh, espérate, espérate, espérate. Las tarjetas de crédito, la principal fuerza psicológica de las tarjetas de crédito es que separan el placer de comprar del dolor de pagar. Esa línea me encanta. Pero es que es bien real. Porque lo están viendo así, ¿verdad? O sea, pagarlo, lo vemos como, no, yo no quiero que esa cuenta baje. Pero vamos a la tarjeta de crédito. Exacto. Solamente vemos el aspecto positivo de la compra. No vemos el aspecto negativo porque todavía, si yo tenía cash en el bolsillo, yo hice la compra y todavía tengo el cash en el bolsillo. Exactamente. Y hay veces que tú tienes, mira lo loco que lo hemos visto, a veces tú tienes el cash que no está comprometido quizás para nada. Ya tú cubriste con todas tus necesidades del mes, tienes el dinero para comprar el artículo y tienes tu cash en una mano y tienes tu tarjeta de crédito en la otra y a fin de cuentas, por no soltar el cash, pagas con la tarjeta de crédito. Exacto. Aún teniéndolo en tu mano. Y se ha visto y las personas lo dicen así mismo. Así lo dicen. Es como que, ah no, para no usar el cash. Exacto. Pero es que lo estás usando como quieras. Quizás no te estás dando cuenta, pero lo estás usando. Siempre estamos buscando algún pretexto para usar la tarjeta de crédito en vez de usar el dinero que tienes en el bolsillo. Exacto. Serán, ahora le añadimos los puntos, los rewards. Sí. Todo esto, pero todos esos son pretextos para tú usar la tarjeta de crédito. Lo cual es el issue de que realmente tú gastas mucho más y esto no estoy hablando de los intereses ni nada de eso. Simplemente, naturalmente, tú gastas más usando tu tarjeta de crédito que pagando con débito o pagando en cash. Porque simplemente no lo ves como dinero real. Sí, no es una compra consciente en su mayoría. En la mayoría de los casos no es una compra consciente. Y tú vas y me dices los puntos y qué sé yo, pero tú gastas 20% más en tu tarjeta de crédito. Cuando usas tu tarjeta de crédito que cuando usas tu débito. Hay montones de estudios sobre eso. Y de hecho, este issue de los compradores compulsivos solamente lo tienen. Estábamos diciendo que lo tenía Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá. Y básicamente son los países que tienen sistema de crédito y una cultura consumerista. El crédito es lo que te da, te abre la puerta para que entonces este comportamiento pues básicamente florezca. exacto, exacto. Y es porque tenemos esta cultura de crédito y nos encanta consumir. Y quizás entonces una de las alternativas es prestar atención, ¿verdad? ¿Cuánto yo estoy consumiendo? Y si te estás dando cuenta que yo creo que vamos a hablar de esto ahora, ¿cómo podemos resolver este problema? Lo que te iba a decir es que si tú te estás dando cuenta de que estás cayendo este problema de que prefieres usar la tarjeta de crédito versus usar tu cash, aun cuando lo tengas a la mano, quizás es hora de parar y usar esa tarjeta de crédito y quizás guardarla, esconderla, botarla, romperla. No tienes que cerrar la línea, pero hay que hacer algo con ella. Y cuando tú dices que nos encanta consumir y toda la cosa, es que hemos sido condicionados a esto. Sí, sí, sí. Como que 100% desde que nacemos estamos condicionados a la idea de que, bueno, yo me acuerdo cuando yo iba al supermercado que tenían los shopping carts chiquitos para los nenes y ellos podían llenar, tú sabes, como que los estamos ya condicionando a eso y son todos, les apenas saben caminar y ya están empujando un shopping cart. Y echándole cositas. Ya, es una locura, es una locura y ahora pues, obviamente con YouTube y todo esto, todos estos canales que se han creado para los niños para venderle estas ideas, estos juguetes, estas experiencias, estas cosas y ahora los niños literalmente vienen y vienen con esta necesidad. Yo creo que tú me compres tal cosa. Y ellos mismos pueden comprarlo. Si tú le sueltas el celular, ellos saben, van a Amazon, van y lo van y yo lo ponen. Hay muchas historias de, sí, porque no es como que ellos no saben usar Amazon, saben usarlo mejor que uno. Se han visto muchas historias, ¿verdad? De niños que llegan estos paquetes a la casa y es que ellos fueron y hicieron la compra porque como la tarjeta de crédito ya está ahí, está en el sistema, es cuestión de ir a apretar los otros botones y nos fuimos y ahí llegó. Y si tú no estás al tanto de las transacciones en tu casa, te vas a enterar cuando te llegue el paquete a la casa. Buena suerte con eso. Es más, hay veces, si estás en Estados Unidos, antes te llega el paquete que ves la transacción en el estado de cuenta. 100% vas a ver al nene tuyo como que caminando con la copa nueva o jugando en el PlayStation. Son juguetes, son juguetes. Jugando en el PlayStation. Tacho. ¿Cómo resolvemos esto, Manuel? Si alguien está escuchándonos y más allá, ¿verdad? De todo este vacilón, esto es un asunto serioso. Si alguien nos está escuchando y dice, hay algunas de estas cosas que ustedes están, que Manuel y su gel están hablando que quizás me resuenan, que quizás me he visto allí o quizás alguien de mi familia, mi pareja, veo que puede estar cayendo en esto. Sí, yo creo que lo primero que debes hacer es identificar cómo y por qué ir de compras se convirtió en un problema. Ajá. Como que, ¿cuándo pasó esto? Sí, esa es la pregunta de qué hay debajo, ¿verdad? What's underneath. So, ¿cuáles son las emociones que te están provocando ir de compras? Puede ser. Ansiedad es bien común. Sí. Medio ansiedad, pues, necesito liberar eso de alguna manera, entonces voy a marchos. Sí. O problemas en tu casa, ¿verdad? Hay veces que... Problemas en general. Hay veces que estás teniendo algún tipo de dificultad en tus relaciones y eso te hace sentir triste, te hace sentir de cierta manera desolado y entonces estas emociones te hacen buscar, ok, con qué yo me puedo sentir mejor. Y a veces no tienen que ser ni problemas grandes. O sea, puede ser un problemita que de verdad, si tú buscas lo que está pasando es algo pequeño, pero te causa una ansiedad increíble. Sí, pero la idea también a veces es que no nos sentimos cómodos teniendo esas emociones que estamos catalogando como quote-unquote negativas porque yo no necesariamente pienso que sean negativas, que simplemente son emociones que no estamos aceptando porque, pues, quizás no... Culturalmente no las queremos aceptar y estamos buscando algo que nos haga irnos al otro lado en el espectro de emociones. O nos estamos sintiendo tristes, pues quiero algo que me haga sentir emocionado o pompeado y ahí está la compra para eso. Mira, yo tenía un profesor que él estaba diagnosticado como comprador compulsivo en aquel entonces. Entonces, él, uno de los... Estaba en terapia y toda la cosa, en tratamiento y a él lo enviaban a Walmart. Uno de los ejercicios era ir a Walmart y coger el... Tener el shopping cart y llenarlo y ir por la tienda y tú compras... Pones en el carro todo lo que tú quieras. Todo lo que tú te quieras llevar. Lo pones ahí. Bastante fácil hacer eso. Exacto. Y después al final, cuando vas a ir a pagar, pues tenía que dejar el carrito e irse. ¡Guau! ¡Qué dolor en el alma! Imagínate cuán difícil es para un comprador compulsivo hacer ese ejercicio. Pero es que yo tengo que esperarlo afuera para darle un abrazo porque es que imagínate el bad trip que es eso. Y lo hacía. Sí, sí, lo hacía. ¡Guau! ¡Guau! ¡Has hecho más poder para él! Porque eso está bien brutal. Eso está bien fuerte. Espero que lo hayas superado. Sí, yo también. 100%. Y, oye, ¿qué tal si hacemos ese challenge? ¿Qué tal si nos tiramos para Walmart un día, ¿verdad? Y tratamos de hacer eso. Llenamos el carrito y lo dejamos al final. Háganlo, háganlo, háganlo y envíenme, envíenme la foto del shopping cart. Del shopping cart ahí como que míralo desde aquí en la esquina. Yo creo que Walmart, los asociados de Walmart no se van a llevar bien con nosotros. No van a estar muy felices con esa idea, pero esto es por el bien común, por el bien de todos. Sí, por el bien de todos. Y es un tratamiento médico. Bueno, ir a terapia también es una buena alternativa. Fuera del gel ajo, pero oye, me da curiosidad y si lo haces, ¿verdad? Me daría curiosidad cómo te sentiste al momento de dejar el cart. ¿Qué, qué, qué sé yo? ¿Qué emociones sentiste? ¿Qué pensamientos habían en tu mente? Porque es algo bien interesante. Me parece algo que debemos, tú y yo deberíamos hacerlo solamente for funsies. Sí, pero es que yo no tengo... Tú no quieres ni entrar a Walmart. Yo no tengo, yo no tengo eso. Como que pues pongo medio galón de leche, Walmart, como que no sé. Tiene que haber algo, Manuel. Ponemos un televisor o algo así, no sé, y después lo dejamos. El televisor más brutal, el televisor más cool que encontremos en Walmart y después nos vamos. Ya eso no lo hace para mí. Ay, me fastidié con este. Ya, yo estoy en otro nivel. Ay, mira. Mira. Vamos a seguir aquí porque es que no puedo. Mira, ¿qué otra cosa puedes hacer? Esto es, y esto es, yo creo que lo viste venir, es tienes que parar de usar tus tarjetas de crédito. Oye. Por todas las razones que ya te dimos. Sí. Es que tan sencillo como eso, ¿verdad? Si tú sabes que estás cayendo en esto, pues hay que establecer un hard limit, ¿verdad? Un límite ahí, jajatabla. Sí, los puntos de rewards, nada de eso son razones para tú usar una tarjeta de crédito. Ese es el punto. Yo he escuchado historias de gente que ponen sus tarjetas de crédito a congelar, como que en un bucket de agua, y cuando van a hacer una compra, se ven en la obligación de esperar a que el bloque de agua se descongele para utilizar la tarjeta de crédito. Entonces, ¿tú hablas de congelarla físicamente? Físicamente. Wow. Sí, no es como que, ah, sí, voy a congelar la tarjeta en el sistema. No, no, no. Físicamente, congelar la tarjeta en un bucket, y si yo voy a hacer una compra, tengo que esperar, sacarlo para que se descongele y esperar hasta mañana. Yo escuché eso y yo estaba como que... Eso está súper bueno. ¿Qué? Está súper bueno porque es que te lo complica tanto. Y esa es la cosa. Esto es habit hacking 100%. Crear esa fricción. Crear esa fricción. Ok. So, deberías usar efectivo, cash, porque eso es una de las cosas que tiende a reducir el gasto excesivo. Eso también está más que probado. Sí. So, tengas una condición o no. Si tú empiezas a usar cash, vas a empezar a mejorar esa situación. Nosotros hicimos eso en algún momento. Estuvimos un año entero usando solamente la tarjeta de débito para acostumbrarnos a vivir dentro de nuestro presupuesto. Y una vez pasó un año, literal, yo no sé cómo nosotros hicimos eso, pero una vez pasó el año, pues ahí fue como que, ok, estamos en posición de usar tarjetas de crédito y entonces ya habíamos establecido el sistema en que vamos a monitorear esos gastos y pudimos lidiar con eso. Y tú dices un año y yo pienso que fue más de un año. Ahí tienen siempre, ¿verdad? Se quiere guillar más que todo el mundo. Mira, el sistema de sobres. Esto puede ser una buena solución. El sistema de sobres, tú haces tus partidas de cada cosa y lo ponen en un sobre en cash. El cash. Y lo que hay en ese sobre, eso es lo que tienes para gastar. Exactamente. Eso es buenísimo. Un buen sistema y tenemos clientes de nuestras consultas que usan ese sistema y les funciona súper bien. Las cuentas de ahorros no deben tener acceso a una tarjeta. A una TH de esas. Si no deberías tener una tarjeta en tu cuenta de ahorro porque eres comprador compulsivo o si tienes estas tendencias no que eres comprador compulsivo pues tiendes a explotar ese dinero y te lo pones demasiado fácil. Hay que crear esa fricción. Un mal día, una discusión con tu pareja, algo que tu hijo haya hecho en la escuela hoy y tú ves esa tarjeta y tú dices que se fastidia. Yo me voy de compra. Y ahí se explotó. Ahí voló en tanto todos los ahorros de todo ese trabajo que te tomó ahorrar ese dinero por ahí se fueron down the drain en un momento de ansiedad o en un momento de impulso. So, evítate eso y elimina esa tarjeta. Remueve la televisión. Oh. La televisión, eh. Y que su Heili me está diciendo que vaya allá y coja y ponga en un carrito el televisor más grande que ve en Walmart. Como que eso no va a pasar. Yo no tengo televisor. Este viejito. Ya no. Pues ya no. Ya, ya. Ya. Como que es suficiente con todo lo que consumo en el teléfono. Para entonces sentarme a ver televisión. La idea de remover el televisor, ¿verdad? No es que... No es que no veas televisores. Que simplemente en el TV, en el cable, ¿qué es lo más que hay? Anuncio. Bueno, anuncios. Pero ahora mismo si tú estás viendo un show de Netflix, cada frame está lleno de anuncios. Lo que pasa es que ya tú ni cuenta te das. Sí, son más subconscientes. Exacto. Todo es un anuncio. Estamos expuestos a entre 3.000 y 4.000 anuncios al día. Damn. Sí. Qué cosa tan absurda. Pero eso es entre todo. Entre social media. Desde que tú abres los ojos hasta que te acuestas. Ahí. En la carretera, tú sabes que están los billboards y toda la cosa. Yeah, yeah. Pero mira, no hay nada más annoying que esos anuncios de la televisión, que el volumen inclusive es mucho más alto. Es una... Está hecho para eso. Está hecho para que tú vayas y les prestes atención o mínimo tú vayas a bajar el volumen con el control y pues te vas a tener que comer el anuncio como quieras. Así que, si es posible para ti, remueve esa televisión. ¿Qué más, Manuel? Paga extra para remover los anuncios. Por ejemplo... ¡Caralón! Por ejemplo, en Spotify. O sea, que tú puedes pagar por Spotify y te remueven los anuncios. Eso es algo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque yo detesto los anuncios. Sí. No hay cosa que yo deteste más que yo esté escuchando música y me salga un anuncio en el medio. ¡Qué horrible! Sobre todo cuando estás haciendo ejercicio. ¡Wow! ¡Qué horrible! Y hay gente que dice yo nunca pagaría por Spotify Premium o lo que sea, ¿verdad? Lo mismo es para, qué sé yo, Hulu o whatever. Lo que pasa es que primero que todo te mata el vibe. Tener esos anuncios te mata el vibe de lo que sea que tú estés consumiendo. Y lo segundo es que son anuncios. Tú quizás lo estás viendo como que estás haciendo ese gasto mensual. Si lo estás monitoreando no hay ningún problema pero más allá del gasto mensual te estás evitando todas esas retras de anuncios y mercadeos que es muchísimo. Bueno, que se queda en tu subconsciente y tú eventualmente vas a hacer una compra en base a sus anuncios. Sí. Esa es la cosa. Y sabes que al gatito te va a salir el artículo en Facebook como quieras. Así que es una cosa bien interesante. Ajá. Hay otra cosa. Estos servicios que te llevan comida a tu casa como HelloFresh o Instacart y eso que funciona en Estados Unidos eso pudiera ayudarte porque cuando tú eres tienes tendencias a compras compulsivas cuando tú vas al supermercado tú terminas comprando muchas cosas que tú no necesitas. Ajá. Entonces ese gasto quizás lo estás lo estás pagando extra en un beneficio de estos en una compañía de estas pero no vas a pagar de más. Sí. A fin de cuentas en el agregado es aunque estés pagando por el servicio como Instacart o algún servicio de pick-up como Walmart quizás lo tiene que hay supermercados que lo tienen tú dices ah pero es que esto no hace sentido porque es que estoy pagando por ir a recoger la compra y quizás sí pero te está evitando el gasto que probablemente sea más alto cuando tú entras al supermercado. Estás evitando los estímulos de dentro del supermercado y todo ese mercadeo y toda la cosa. Eso pudiera ayudar. Ajá. Lo otro que puedes hacer y esto lo hemos dicho antes tu factura tu statement del banco de la tarjeta de crédito imprímelo y entonces con un highlight pinta todas las transacciones que tú ni sabes lo que son porque fueron probablemente compras que fueron inconscientes. Sí. compras que hiciste que no y aunque tú sepas de qué es la compra si tú sabes que al momento que tú hiciste esa compra tú no estabas en ti mismo o en ti misma no estabas consciente de la compra márcala y luego entonces vas y miras de nuevo para que veas cuántas de las transacciones que tú estás teniendo en un mes están siendo transacciones conscientes y eso te va a ayudar a abrir los ojos un poco. Mira, remueve todas las tarjetas de Amazon y cancela Prime. todo esto son cosas todo esto son cosas que te ponen demasiado fácil bien fácil para tú comprar cosas que no necesitas tú no piensas que uno necesita esas cosas pero no las necesitamos. No, y tenemos ahora Google Pay tenemos Apple Pay y todo eso ya está dentro de todos los sistemas del celular ahora no hay veces que tú ni siquiera necesitas tener tu teléfono para pagar. si tú tienes estos retos comprando y teniendo estas compras compulsivas o impulsivas o como sea pues remueve las tarjetas remueve las tarjetas de tu Apple Pay remueve las tarjetas de Amazon remueve las tarjetas de tu browser en el internet que tú tengas que ir y entrar el número completo de la tarjeta al momento de hacer la compra añade esa fricción también de esa manera tú añades pasos que te van a hacer a por lo menos cuestionar te van a hacer cuestionar lo que estás haciendo y eso es lo que tú quieres cuestionarlo da un espacio entre el impulso y la reacción pues hay un espacio para que tú puedas entonces como que procesar lo que estás haciendo mira en las redes sociales dale unfollow a todo lo que no sea café en el budget wow eso está bien drástico está bien drástico porque bueno en social media pues tú estás comprando montones de cosas ya piensa la ropa y eso que sale en social media todas las modelos te están vendiendo esta ropa a mí no te lo están vendiendo literalmente pero nada más con el hecho de ah yo se ve brutal ahora que tengo que buscar esta blusa no y hay veces que uno en las redes uno sigue cosas que son artículos ¿verdad? hay gente que tiene este gusto por los tenis o por los zapatos o este tipo de ropa o maquillaje lo que sea ¿verdad? y recuerda que el algoritmo de las redes sociales va a funcionar en base a lo que a ti te gusta en base a esas cosas con las cuales tú estás interactuando así que conciencia de eso remueve remueve todo lo que toda cuenta que pueda impulsarte a ti a hacer compras sin control y lo último mira espera tres días antes de hacer cualquier compra frívola básicamente te tienes que preguntar ¿lo quiero o lo necesito? y pues hazte estas preguntas y espera tres días duerme a ver y entonces si el tercer día todavía lo quieres pues es posible que quizás puedes comprarlo claro todavía al cabo de los tres días todavía lo quieres todavía te gusta el artículo es un artículo que de verdad tú quieres tú necesitas tú aunque no lo necesites aunque sea que lo deseas pero tú sabes que le vas a dar un uso y tienes el dinero para comprarlo pues ahí no hay ningún problema pero te diste de nuevo ese espacio entre el momento en el que tuviste el impulso de hacer la compra y el momento en el que de verdad hiciste la compra bueno el punto de todo esto es que esto es un espectro básicamente tú puedes estar en cualquiera de estos niveles hay unos niveles bien bien graves de esto que son personas que necesitan mucha ayuda y pueden tener consecuencias bastante difíciles esto necesita mucha ayuda psicológica mucho tratamiento necesita ser compasivo son muchas cosas pero también tenemos que reconocer que todos nosotros como yo te he dicho sobre mi caso a través de este episodio todos nosotros podemos estar como tú dijiste en cualquier punto de ese espectro esto no es solamente para la gente que está en el extremo sino para que cada uno de nosotros evaluemos cómo es que nosotros tomamos decisiones de compra en dónde en este espectro estamos y qué de estas acciones podemos comenzar a implementar para reducir esos chances de que terminemos haciendo estas compras impulsivas que están a fin de cuentas impactando nuestras finanzas y que no nos están permitiendo invertir dinero ahorrar o tener siquiera la vida la paz mental que queremos tener y esto no es algo fácil esto requiere esfuerzo y dedicación así que lo que hay que hacer es pues darle duro a esto y poner el trabajo y también buscar ayuda si es necesario eso es bien importante y puede ser puede ser un terapista ¿verdad? puede ser un profesional de la salud que te pueda ayudar si tú piensas que eso es necesario para ti también puede ser alguien en quien tú confíes con quien tú puedas tener este tipo de conversaciones tenemos que comenzar a hablar de dinero ¿verdad? y sentirnos un poco más cómodos con estas conversaciones un amigo un guía ¿verdad? espiritual alguien un coach un mentor que te pueda llevar a través de un proceso el punto es que tú no estás obligado a hacer esto solo tú no estás obligado a hacer esto por tu cuenta si tú piensas que se te está haciendo muy difícil busca ayuda que a fin de cuentas es lo mejor que podrías hacer la mejor inversión que podrías hacer ¿tienes algo más? don Manuel no, ya estamos con eso y yo creo que ya estamos a punto de irnos a punto de irnos solamente nos queda pedirte que compartas este episodio con aquellas personas que tú piensas que le pueda beneficiar escucharlo todas estas alternativas que te dimos para manejar estos asuntos sea donde sea que tú estés en el espectro sin juicio y con mucha compasión vamos a hacer los cambios de hábitos que necesitamos para crear riqueza en nuestra vida y sabes que queremos escucharte queremos saber tu opinión nos puedes escuchar nos puedes escuchar nos puedes encontrar en Facebook en Instagram sabes que también nos puedes dejar tu mensaje en Café about Jet slash contact déjanos saber qué te pareció qué más quieres escuchar qué otro tema quieres que traigamos lo que sea tu saludo un abrazo un saludo cibernético nos quieres avisar que hay otra cuenta por ahí de Scammer que nos están nos están haciendo cuenta mi gente en Instagram Café about Jet ustedes saben cómo es esto solamente tenemos una cuenta pichéenle a todas las demás repórtenla y nos dejan saber para nosotros estar al tanto gracias a todos los que ya lo están haciendo y ya no nos queda nada más nos vamos bueno yo creo que con esto es suficiente así que nos vemos la semana que viene dale porque esto fue Café on a Budget